Desde esta noche te extraño en mi habitación Creo que puedo caer en una adicción contigo No me esperaba jamás una historia así Siento mil cosas por ti, siento mil cosas Entiende que desde esa noche, solamente pienso en ti desde esa noche Muero por tenerte aquí, que es lo que te pasa que no quieres amor Entiende que desde esa noche, solamente pienso en ti desde esa noche Muero por tenerte aquí, pero me da miedo enamorarme de ti Y yo de ti, yo de ti, y yo de mi, y yo de ti Pero me da miedo enamorarme de ti Y yo de ti, y yo de ti Uno de mi, uno de mi, y yo de ti Pero me da miedo enamorarme, amor Quiero llenarte de mis cosas y pasarte de mis colores Quiero darte las canciones que solo te abren de amores Y que pienses en mi, quiero que seas feliz Así ya sufrí lo que debía sufrir, casi no logro creer en mi Tomemoslo lento, aunque no sea lo que siento Desde esa noche te extraño en mi habitación Creo que puedo caer en una adicción contigo No me esperaba jamás una historia así Siento mil cosas por ti, siento mil cosas Entiende que desde esa noche, solamente pienso en ti desde esa noche Muero por tenerte aquí, que es lo que te pasa que no quieres amor Entiende que desde esa noche, solamente pienso en ti desde esa noche Muero por tenerte aquí, pero me da miedo enamorarme de ti Y yo de ti Y yo de ti Tú no de mí Tú no de mí Y yo de ti Pero me da miedo enamorarme Pretty boy Entonces dice que me quiere, me dice que me adora Que entre todos los hombres soy yo quien la enamora, baby ¿Por qué no te decides entregarme? Tu corazoncito va a cuidarte Quiero llenarte de mil cosas y pasarte de mis colores Quiero darte las canciones que solo te abren de amores Y que pienses en mi Quiero que seas feliz Ya sufrí lo que debía sufrir Casi no logré creer en mí Tomémoslo lento Aunque tú sea lo que siento Oh, baby Muero por tenerte aquí ¿Por qué? Amor, amor Amor, amor Entiende que desde esa noche, solamente pienso en ti desde esa noche Muero por tenerte aquí, pero me da miedo enamorarme de ti Y yo de ti, yo de ti, tú no de mí, tú no de mí Y yo de ti, pero me da miedo enamorarme de ti Y yo de ti, tú no de mí, tú no de mí, yo de ti Pero me da miedo enamorarme, amor No, 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 no Cause I have got nothing at all I lost my right and lie Fighting monsters in my life I need to fight away Out cause I can't do it right I cry I cry so hard It's not It's not It's not It's not ¡Gracias! 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 Pero es que el trago no colabora Quiero saber si ríes o lloras Si andas acompañado andas sola Yo por mi parte No hago otra cosa más que extrañarte Estoy bebiendo supuestamente por olvidarte Pero es obvio Que me duela que me tengas odio Esa última hora no fui tan mal novia Te pienso borracho y lo escondo de sobrio Yo te quería para matrimonio Pero le estás dando a este un velorio Cuando tomo mi orgullo lo mando al demonio Ya que sobrio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad de saber cómo te vas Y si aún me sigue amando Lo intenta, pero sobrio no me da